Bueno, acá pasamos la noche. Estamos en Ushuaia, obvio. Un camping municipal de Ushuaia. Una carpita en bajo techo. Mira esa hermosura. Mira. Qué linda. Qué hermoso, la verdad. Hoy partimos de vuelta a Buenos Aires. Hoy nos despedimos de Ushuaia. Qué hermoso paisaje, la verdad. Mirá, qué hermoso. Mirá ese río. Así que estoy un poco, no sé, un poco triste. Por... Estamos un poco cortos de dinero. No me quiero mentir. Y eso es lo que me pone mal, ¿viste? Está un poco bajón. Y... Y nada, este... Vamos a ir más despacio para no consumir mucho combustible. Ya no tenemos mucho apuro porque me apuraba en llegar acá porque esa era mi meta, llegar a Ushuaia. Ya lo cumplimos. Estoy muy contento, la verdad. Feliz. Pero no puedo ocultar el bajón que tengo, ¿no? De... Que estoy corto de dinero. Y nada. Bueno, cambiamos de tema. La verdad es un lindo día. Hermoso sol. Ayer llovía a cada rato. Llovía un rato. Paraba. Y así estaba. Esto estaba un poco barro. Pero... Se mantiene eso lo bueno. Se mantiene. Miren, ahora está perfecto. Y eso lo bueno que... Lo hicieron bien. Pero me embarré. La India está sucia. Muy sucia la India. A ver si la tiramos una lavada. En algún lugar de... De la ruta, ¿no? Va a ser polvo. Así pasaban haciendo mucho polvo. Y el agua... Y el agua se asentaba. Entonces hizo barro. Miren esa subida. Miren esto. Qué hermoso, la verdad. Y yo haciendo ripio. Qué hermoso. Cómo anda la India. Siendo que... Que no tiene esas cubiertas, ¿no? Especiales para... Este terreno. La verdad... La India de 10. Estoy muy agradecido a la moto, la verdad. Yo soy muy... Yo la quiero mucho. Uno se encariña, ¿viste? Con su cosa. La verdad... Yo no la veo como una moto. La veo como... Algo más. Algo más... Algo más mío. Más cercano. Cuando algo se rompe, yo sufro. Intento cambiárselo rápido o algo. Bueno, disfrutemos de este paisaje. Sigamos ruta. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué hermoso que es esto! ¡Mirá ese paisaje! ¡Qué hermoso que es! Bueno, estamos volviendo La India hasta sucia Por el barrio de ayer Que llovía y paraba Así que nada, seguimos ¡Qué hermoso! ¡Mirá! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias a Dios! ¡Qué lindo! ¡Gracias a Dios! ¡Qué lindo! ¡Mirá eso! ¡Gracias a Dios! ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuando llegamos a Ushuaia nos recibió Ushuaia un hermoso día, un hermoso sol y también nos despide con este perfecto día. La verdad estaba muy contento y a la vez triste por dejar Ushuaia. Pienso llegar a Río Grande para pasar la noche y mañana seguir viaje a Río Gallego. Me parece que esto fue... un poco porque yo cuando pasé para la Ushuaia... No había este coche o esta camioneta... 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 Fuerte y riendo Tiro, cayendo, 317 kilómetros de distancia Esperemos que ya vean sobre este sector el viento Porque, nada, vamos muy despacio No podemos acelerar, no lo deja acelerar Se nos complica, algo de 71 kilómetros Rafa de viento Rafa de viento Bueno, yo les conto, viviendo por el otro lado Rafa de viento Rafa de viento ¿Cómo te quieres sacar a la ruta, no? No, 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 no Acá salí con unos brazos, no sabe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!